Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y hoy os traigo un vídeo un poco distinto a los demás delanteros de la BBVA os voy a presentar a unos cuantos, los que mejor veo por estadísticas, por comentarios de la gente quien prefiere a este y quien prefiere al otro, bueno depende también un poquito del estilo de juego que tengamos cada uno y a falta de ese shift de Cristiano Ronaldo como delantero centro, bueno pues os traigo junto al equipo digamos más completo de la BBVA o al menos para mí así es, lo que voy a hacer va a ser hablaros de los delanteros, de todos los posibles delanteros que podéis poner aunque hay más, recalco eso, hay más, pero yo os voy a presentar a Griezmann If como delantero centro ya sabéis Griezmann es extremo izquierdo pero en esta versión en su If aparece como delantero centro bueno es un jugador bastante rápido al igual que lo es Benzema, tienen bastante tiro los dos ambos tienen 4 estrellas en filigranas, quizás la colocación no sea muy correcta vale, tanto de Benzema como de Griezmann bueno yo he probado a los dos y os digo que a mí personalmente no me gustan Benzema incluso con su carta normal tampoco me gustó, tenemos a Uche, Uche si que me gusta bastante más tiene bastante buena colocación, el tiro no es muy bueno y el pase bueno pues da un poquito de grima también tiene 4 estrellas de filigranas por supuesto, Rodrigo de este he oído hablar muy bien de él yo lo he probado y bueno pues ni fun ni fa, parecido a Uche vale, 86 de arritmo, 80 de tiro es bastante mejor el pase bueno también es mejor pero aún deja que desear también tiene 4 estrellas en filigranas dos santos, tiene 4 en la pierna mala y 4 en filigranas, tiene más o menos la misma velocidad, el mismo tiro en fin, es otro de los jugadores del que se habla bastante bien, Chicharito de Chicharito he oído bueno pues las dos partes vale, hay algunos que dicen que no, hay otros que dicen que sí bueno supongo que en el Madrid pasa exactamente lo mismo, hay algunos que dicen que sí, otros que no, en fin Manjuki, bueno este jugador para rematar de cabeza no es muy rápido, tiene un buen tiro, no tanto su pase pero para rematar de cabeza está bastante bien, Baka quizás sea el más completito de todos en cuanto en cuanto bueno pues remata bien de cabeza, ya veis que mide un 81, tiene bastante físico pero no le falta velocidad ni disparo, Negredo es uno que ya bueno y todos conocemos a Negredo básicamente es para eso, para tirar fuerte, bueno ya veis que tiene 83 de tiro, es bastante lento no tiene, tan solo tiene 3 estrellas en filigranas, 3 con la pierna mala pero de cabeza va muy bien vale, lo mismo pasa con Caicedo, un jugador muy fuerte, 3 con la pierna mala, 3 en filigranas quizás como pega le pondría que es zurdo, los jugadores zurdos no sé por qué pero en Ultimate no van demasiado bien un 80 de estatura y 84 de físico, hay quien prefiere jugadores de plata, bueno vamos a poner a Toquero Toquero, jugador de plata también para que va bastante bien de cabeza, bueno va bastante bien, no va muy bien de cabeza Bifouma, bueno esto os lo recomiendo muchísimo ¿vale? muchísimo, sobre todo si os gusta utilizar platas 90 de ritmo, 73 de tiro, 71 de físico, tan solo tiene 2 estrellas en filigranas y eso es lo malo y el pase que es bastante pobre pero recordemos que es un jugador de plata la colocación es excepcional y por supuesto os traigo a Suárez ¿vale? Suárez para mí también es verdad, es cierto que es el más caro todos los que os he presentado antes salvo Griezmann y Benzema que son un poquito más caros este pues ronda el medio millón de monedas Suárez que bueno ya veis ¿no? tiene ritmo, tiene tiro, tiene físico, tiene pase, tiene regate, tiene todo ¿no? 4 estrellas con la pierna mala, 4 en filigranas y es un auténtico monstruo ¿vale? o sea, bueno yo os lo recomiendo, os lo recomiendo como delantero centro y ya digo a falta de que tengáis pasta o de que tengamos porque yo tampoco la tengo como para comprar a ese Cristiano Shift ¿vale? como delantero centro, bueno pues os recomiendo a Suárez que seguramente al menos para mí ¿vale? lo es el mejor delantero de la BBVA y ya digo si no tenéis pasta para comprar a Suárez bueno pues yo os recomiendo a Bifuma que seguramente el francés para mí de todos los que he probado es el que más me ha gustado os dejo con unos goles de Suárez G, la de DJ Jell, el caníbal vinimos a por ti men, vinimos a por ti men vinimos a por ti sin excusas hoy tenemos hambre de estilazo y tengo el ritmo para hacerlo para todos los MCs hijos de puta que se atrevan a discutirlo allá va va acuden a por mí por su elixir yo soy el médico aplauden los pills que trae aquí mi hombre cheluz madre mía que herejía te propongo en este tema la energía solo es mía cuando se genera plasma yo soy el caníbal 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 señores y señoras bienvenidos a mi a mi frase abro con mi láser tu cárcel te dejo libre dejen las versiones soy indiscutible, invencible, tengo el calibre del líder un gimnasta con panza yo soy la amenaza una bomba pa'l rey versos duros de por ley no mariconadas gay putas no me la chupéis y no me la comáis yo soy el caníbal 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 salen con su ropa cara y van a ligar pero no cambian de cara sabes y van a pasar más fatigas que un esclavo en las pirámides me tiran un fusil repetidor para que así me los termine Oh, qué pena, otro tipo duro pa' mi cena Jo, qué mierda, iba a celebrarlo y ya no hay vino de reserva Se merman, se duermen, que hierba más verde Yo soy el que ofrece y tú, el que carece La pena no merece que lo intentes tantas veces Yo sé que me teme quien tiene poderes Si el poli está enfrente, que no frenen, que lo pillen Deja que te atrapes y que destapes la mis tape Ya que tiene buenos temas, llévatelos en un tupperware En la pista las gogos, es tu novia quien me agobia Que se vaya, por favor, porque Yo soy el caníbal Placer me siente al ser el nuevo ídolo ficticio Del inicio del solsticio, fluyo y lo construyo Con mi técnica de egipcio, un poco sacrificio Al beneficio de la duda, es un insulto Al indulto, mi hierba en el macuto Disfruto, puto, tú no sigo, sumo y sumo Enón, mi creenón, eso no suena gordo ¿Sabes no? Me lesiono porque yo lo controlo No se ha olvidado, no sigo, sumo y sumo y sumo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!